Es el momento de despertar Para secuestros, para secuestros Reaccionar y hermosos Todos los en medio del infierno Intentar un recuerdo Pasa la voz, puños en otro La educación va a separar toda paz El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar País en guerra, muertos, violencia No partemos el rengo Intoleración está en decadencia Dejemos a un lado el terror El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar El futuro es nuestro, tenemos que gritar El futuro es nuestro, tenemos que gritar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar Energía, homofobia, muertos hierro Hey, 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 hey Es tu decisión, creer a otro lado Ver al muerto de muerte por guerra Es tu vida y la de los demás Es mejor que seguir y avanzar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar El futuro es nuestro, tenemos que gritar Enfrentar, luchar, nunca parar ¡Walk out my nose!